Bienvenidos a un nuevo video para Ovejate. En este tutorial aprenderás a cómo eliminar el ruido de un audio con inteligencia artificial, la cual se llama Auphonic.com. Como ustedes saben, al momento de nosotros estar grabando algún video o algún audio, siempre hay algún ruido que interfiere, ya sea porque tus vecinos hacen bulla o de repente tienes niños en casa por X motivos. Entonces, todos estos ruidos que capta el audio, vamos a eliminarlo con esta inteligencia artificial. Para esto, lo primero que yo voy a hacer es mostrarles el audio, el cual tiene que estar en MP3 para poder subirlo a la inteligencia artificial. Como ven aquí mi audio, para yo no confundirme, le he colocado de nombre Editar Fondo de Audio. Bueno, ya sabiendo esto, ahora nos vamos a dirigir a la inteligencia artificial a Auphonic.com. Igual yo les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Lo primero que yo voy a hacer es ingresar a esta inteligencia artificial. Para esto voy a registrarme, voy a dar clic en Iniciar Sesión. Yo voy a iniciar sesión con Google, voy a darle clic aquí en Google y voy a seleccionar mi cuenta. Una vez que ya nos registramos en Auphonic.com, podemos observar que en la parte derecha aquí dice Créditos Disponibles. En este caso, Auphonic.com nos da como máximo para poder utilizarlo mensualmente dos horas. Como ustedes pueden ver, a mí ya me queda una hora y 57 minutos, ya que he utilizado tres minutos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cada vez que vas utilizando Auphonic.com, pues también se va a ir disminuyendo tu tiempo. Para mí la verdad no me parece nada mal dos horas, ya que esta inteligencia artificial específicamente yo la utilizo cuando hay mucho ruido en algún audio que voy a subir a YouTube. Entonces solo para eso. Por eso que yo pienso que dos horas para mí es más que suficiente. Igual si de repente para ustedes les parece poco, pues entonces pueden comprar créditos. Pero esto ya es pagado. Tienen que pagar una mensualidad. Y bueno, continuemos. Como ven, en la parte central aquí dice Suelta tu archivo de audio. Voy a darle click. Y ahora voy a seleccionar el audio que les mostré hace un momento. Aquí está Editar fondo de audio. Aquí está mi audio en MP3. Lo selecciono y luego doy a Abrir. Como ven, ya cargó. Ahora, si se dan cuenta que hay una flechita desplegable en el cual tenemos varias opciones para nosotros poder mejorar nuestro audio. Por ejemplo, podemos limpiar la voz, pero mantener la música. También tenemos otra opción, el limpiador de voz y eliminar música. Tenemos la tercera opción, el limpiador de voz y elimina las respiraciones. Miren qué tan buena es esta inteligencia artificial que hasta las respiraciones las elimina. También tenemos el nivelador adaptativo, mantener el ruido. O también cortar palabras de relleno y silencio. Y bueno, ustedes ya con más paciencia lo van a leer y van a elegir el que más les parezca. En mi caso, yo voy a seleccionar limpiador de voz, eliminar música. Ahora vemos que tenemos dos opciones en la parte inferior. Tenemos cargar y editar y también empezar producción. Si yo le doy clic en empezar producción, me cargaría y automáticamente me llevaría a descargar mi nuevo audio ya mejorado. Sin nada de bulla, sin nada de ruido. Pero también tenemos otra opción que es cargar y editar. Es decir que en esta opción yo puedo mejorar mi audio mucho más. Voy a seleccionar esta opción. Vemos que ya está cargando, tiene que llegar al 100%. Una vez que cargó al 100%, nos vamos a dirigir a la parte inferior, al último. Y nos vamos a centrar aquí en esta opción reducción de ruido. También aquí tengo otra flechita desplegable. Y tengo más opciones para que puedan mejorar mi audio. Tenemos el estático, el cual elimina solo los ruidos constantes. La segunda opción es el dinámico, el cual conserva el habla y la música y elimina todo lo demás. O también tenemos el aislamiento del habla. Es decir, mantiene el habla y elimina todo lo demás. Yo voy a seleccionar la tercera opción. Y ahora sí, voy a dar clic en donde dice iniciar la producción. Nuevamente selecciono iniciar la producción. Y esperamos a que se complete el proceso. Listo, una vez que ya se complete el proceso, aquí me muestra mi audio ya editado y el audio original. En la parte inferior se encuentra el audio original y en la parte superior el audio editado. Vamos a reproducir un poquito nada más para que ustedes puedan escuchar la diferencia. Para esto primero voy a reproducir la parte inferior, el cual es el audio original. Voy a dar clic en donde dice activar sonido y luego play. Escuchen. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. Como ven, se escucha así mi voz, pero también hay como ruidos, pequeños ruidos. No se escucha una voz nítida. Ahora voy a reproducir el audio de la parte inferior, el cual ya se ha eliminado todo el ruido que se encuentra en el fondo. Me ubico en el audio superior, en el audio ya mejorado. Y voy a seleccionar activar sonido y luego play. Escuchen. El día de hoy vamos a aprender a cómo confiar. Como ven, la diferencia es abismal. En el audio que ya está mejorado, pues mi voz se escucha mucho más nítida. Bueno, una vez que ya pudieron ustedes escuchar las diferencias, ahora sí voy a descargar mi audio. Y ya descargué mi nuevo audio. Aquí ya mi audio está mejorado. Y antes de terminar el video, también tenemos la opción de precios. De repente a ustedes les parece muy poco, dos horas, como les dije anteriormente. Entonces pueden comprar créditos. Como ven, aquí están los créditos. Les pueden dar nueve horas mensuales por diez euros. O en todo caso, si quieren más tiempo, pues aquí están las otras tarifas. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.